Música No se toca Má Uy Bueno Bueno Anem a pasarlo por aquí, anem a tocarlo tres vegades Hablo en castellano, mejor que me entendáis todas. No coges el cojín, déjala, porque será como misión imposible, será como misión imposible que ella no haga lo que quiera. Vamos a tratar manitas y vamos a llevarlas al centro del pecho, inhalamos, las elevamos y cantamos son bajándolas. Dos veces más, inhalamos, elevamos el mudra por encima de la cabeza, canta OM, bajando los brazos lateralmente. Una vez más, inhala. Vamos a empezar tocando a ellos, vamos a romper un huevo, vamos a hacer un masajito con ellas cantando. Sí, dice, rompo un huevo, rompo un huevo. Y vamos bajando las manitas desde la cabeza hasta los pies. Cae la clara, cae la clara. Cuando bajamos a los piecitos, hacemos ahí. Suben las hormiguitas, suben las hormiguitas, bajan los elefantes, bajan los elefantes. Sale el sol, sale el sol, se forma un paisaje, se forma un paisaje. Sube los murciélagos, suben los murciélagos, que chupan la sangre, que chupan la sangre. Viene un viento frío y soplamos y te da un escalofrío. Movemos así un poquito el cuerpo. Vamos a frotar las manos y las vamos a pasar tres veces, desde la cabecita a los pies, como pasando la espalda, si es lo que tienes ahí en contacto. Vamos a hacerlo tres veces. Y vamos de nuevo a bajar. Una vez más. Frotamos las manitas y bajamos. Vamos a empezar nosotras, vamos a elevar brazos, juntando palmas de las manos y exhalando, bajamos lateralmente. Y vamos a rotar, llevando la mano a la rodilla contraria, pasando la mirada por encima del hombro. Volvemos al centro, inhalamos. Juntamos palmas de las manos, exhalamos y rotamos. Sintiendo ahí la obertura lateral. Inhalamos en el centro, eleva, juntas palmas de las manos, exhalas, bajas y rotas. Una vez más, inhalamos en el centro, eleva, exhalas, bajas y rotamos. Y vuelve al centro. Dejadla hacer lo que quiera y haz tú el yoga. Y si en algún momento viene a nosotras, que venga. Y si no, no pasa nada que lo desmonte, porque es que no, exacto, o sea, tranquilas, dejadla que haga lo que quiera. Déjala, déjala, déjala. Sí, y vosotras, sigues tú con los movimientos nuestros y lo que hagamos y no os preocupéis de ella, porque va a ser peor. Dejadla que ella haga, porque es que es misión imposible obligarla a que haga lo que estamos haciendo. Tranquila, tranquila. Muy bien, seguimos ahí. Vamos a llevar las manos sobre las rodillas. Gracias, gracias. Y vamos a empujar hacia las rodillas, vamos a abrir pecho, miramos el cielo, dejamos caer el peso, redondeamos. Volvemos a empujar, abres pecho, exhalas, redondeas y dejas caer el peso de la cabeza y el mentón hacia tu pecho. Y vuelves ahí como si fuese un camello, inhalando, exhala, redondea, deja caer el peso de la cabeza. Inhala, empuja, abre pecho, exhala, redondea. Inhala, empuja, exhala, redondea. Vamos a hacer dos veces más. Inhala, empuja, abre pecho, miras un punto al cielo, exhala, redondea. Y una vez más, inhala, empuja, abre pecho, exhala y redondea. Y pasamos al centro, vamos a dejar caer el peso hacia un lado, miras por debajo de tu axila. Vuelves al centro, inhalando, exhalas y ahí. Inhala al centro, exhala. Y bajas como con media luna por encima de tu cabeza, mirando por debajo de tu axila. Baja, ahí, muy bien. Inhala al centro, exhala. Dejas caer el peso. Inhala al centro, inhala al centro, exhala. Inhala al centro, exhala. Y una vez más a cada lado. Ahí, muy bien. Inhala al centro, exhala y redondea. Muy bien, dejas tus manos sobre las rodillas y vamos a inhalar por la nariz y vamos a cantar la M, dejando la lengua en medio de la boca, sin tocar arriba ni abajo. Inhala profundo. Vamos a hacer dos veces más. Inhala. Una vez más, inhala. Inhala profundo. Y exhala. Le das el pecho. ¿Crees que puede ser hambre o sueño o que se ha despertado? O el sueño y hay todo, sí. Vale, porque digo, si quieres darle el pecho, ningún problema. De que puedas, en las clases lo hacemos, que cuando llega el momento, si quieres, ¿vale? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a ir, vamos sobre cuatro apoyos. Ven aquí. Vamos ahí, sobre cuatro apoyos. Vamos a dejar las manos debajo de los hombros. Inhala profundo. Inhala profundo. Exhala. Exhala. Redondea. Hacemos dos veces más. Inhala, empuja, abre pecho, bascula, exhala, redondea la espalda y lleva cerca tu cópsis a tu pubis, dejando caer el peso de la cabeza. Y una vez más, inhala, empuja, exhala y redondea. Muy bien, vuelve a la neutra, vamos a hacer la vaca aquí, abre pecho, haz palanca con los deditos de tus pies y vamos a elevar. Vuelves a bajar con rodillas y llevas las nalgas, relajando los empeines, llevas las nalgas hacia los talones. Y vamos a hacerlo en dinámico, inhala, empuja, abre pecho, haz palanca con los deditos de los pies, eleva. Bajas con rodillas, relajas empeines y vuelves a bajar. Vamos a hacer dos veces más, inhala, empuja, abre pecho, haz palanca con los deditos de los pies y eleva. Vuelves a bajar, relaja, empeines y ahí. Muy bien, y la última vez, inhala, empuja, abre pecho, haz palanca con los deditos de los pies y eleva. Muy bien, bajamos con rodillas, relaja empeines y bajas atrás. Muy bien, vamos a ir subiendo en redondito, junta tus rodillas y deja descansar las nalgas hacia los talones. Vamos a dibujar ahí unos círculos, entreabre la boca, dibuja unos círculos con tu cabeza en un sentido. Ahí masajeando cervicales, vamos a hacer ahí un círculo más hacia un lado y vamos a rotar en el sentido contrario. Vamos ahora a dibujar círculos en el sentido contrario. Ahí, muy bien. No, 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 no. ¿Qué no quieres? Coche. ¿Qué más? No ni ancochas, aquí. Hacemos un círculo más y paramos el movimiento en el centro. Ahí, inhala profundo y exhala. Inhala por la nariz, saca la lengua y exhala con toda la fuerza que puedas. Inhala profundo y como los leones. Una vez más, inhala y exhala. Muy bien, inhala, exhala por la nariz. Vamos a hacer un movimiento ahora que hacemos cuando ya son más mayores, pero ¿me recuerda su nombre? Desiré, ¿sí? Que cuando ya son como Desiré hacen, cuando ya gatean. Entonces, como está Desiré, a ver si se nos imita. Vamos a ir a caminar como leones en círculo, hasta que volvamos cada una a nuestra colchoneta. Desiré, ven. Mira, ¿qué estamos haciendo? Un yao, que es un yao. Nos encontramos un leoncito pequeño aquí descansando. Hay un leoncito pequeño descansando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ya que estamos con así un poquito más mayores, vamos a hacer un movimiento. Que tiene gases. ¿Tiene gases? Potser, ¿no? Que a vegadas això... Y gana, y gana. Ah, si vols posarte a partir de una vida a menjar... Hola, preciosa. ¿Qué? Un coche, no n'hi ha. Pero faremos una cosa, a ver si te agrada, ¿vale? A ver si tú pasas bien. Muy bien. Vamos a ponernos en una... Las que tenéis los bebés más mayores, vamos a... Una colchoneta. Pero nos vamos a poner en el mismo lado. ¿Te vienes aquí con ella? Nos vamos a poner en el mismo lado, ¿vale? Muy bien. ¿Me recuerdas tu nombre? Carmen. Carmen. Tú lo vas a hacer sola, si ella quiere venir contigo. La coges y... Porque vamos a hacer en pareja ahora con el bebé. Con la... Muy bien. Yo voy a soplar y vosotras podéis tener al bebé aquí en brazos vuestros. Y vamos a rodar y vamos a subir, ¿vale? Es como yo soplo. La podéis coger aquí en brazos y... Y hacéis el balancín, ¿vale? Luego podéis venir... Mira. Mira, deciré a ver si te agrada eso que hacéis. Mira, a ver si te agrada eso que hacéis. Mira, a ver si te agrada eso que hacéis. Muy bien. Y subimos. Y... Muy bien. Y... ¿Quieres venir tú con ella y hacerlo y soplar ahora? A ver si ella... A ver si ella... Sí. Vamos a hacer ahí. ¿Que vengo con ella? Sí. Hacéis como yo he hecho, pero las dos. Si ella quiere, si no, pues lo haces tú. Un, dos, sí. Igual. Ya. Una vez más, deciré. ¿Vols? ¡Bien! Bien. ¿Quieres...? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué mal! Algunos no se cansan y nos dejan sin respiración al final, ¿eh? ¿Queréis vosotras ahora? Lo podéis coger en brazos a ella y estamos... Bueno, ella se queda ahí. Vale, sí. Sí, sí. Muy bien. Un, dos, sí. Ya. Un, dos, sí. Un, dos, sí. Y una vez más. Muy bien. Vamos a caernos otras un momentito hacia adelante. Tú ya puedes volver a tu colchoneta. Vamos a dejarnos ahí ir adelante. Y vamos a empujar hacia la tierra y vamos a ir elevando vértebra a vértebra hasta lo único, lo último que se eleva es la cabeza y la mirada. Y vamos a ir ahí dibujando círculos con los hombros hacia atrás, abres pecho cuando bajan. Observa ahí cómo se abre el pecho cuando bajan tus hombros. ¿Qué estábamos? ¿Qué estábamos? ¿Qué estábamos? Sí, te estábamos a caer dos. Hola. ¿Qué estábamos? ¿Qué has trobat que es teva, aquesta nina? Ha vingut amb tu? Ah, molt guapa. Muy guapa. ¿Vols que faci yoga también? Sí. Es queda aquí amb nosaltres fent yoga. Muy bien, bajamos ahí. Vamos a hacer tres veces más. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Muy bien. Ven aquí. Toma. Vamos ahí. Vamos a ponernos sobre rodillas. Vamos a hacer palanca con los deditos de los pies. Y vamos a inhalar. Elevas un brazo y exhalas y dejas caer el peso hacia tu talón. Muy bien. Deja que las nalgas se eleven. Ahí. Muy bien. Y deja que el peso caiga hacia atrás. Recoge ahí el ombligo y tus nalgas. Inhala en el centro. Exhalas y dejas caer el peso. Hacia ahí. Muy bien. Inhala al centro. Exhala. Dejas caer. Recoge el ombligo. Una vez más. Inhala en el centro. Exhala y dejas caer. Muy bien. Avanzas con la pierna derecha. Bien. Vamos a elevar el brazo contrario. A llevar el codo a la parte externa de la rodilla. Deja que tu palma de la mano mire el cielo. Y empuja con la otra mano hacia la tierra. Los deditos miran hacia aquí. Hacia aquí. Hacia mí. Ahí. Muy bien. Y vamos ahí a la torsión. Vamos a mirar el cielo desde ahí. Al otro lado. Al otro lado. Mira ahí. Muy bien. Respira largo y profundo. Muy bien. Vamos a deshacer ahí. Vamos a llevar de nuevo palmas de las manos a la tierra. Y vamos a subir de nuevo al perro boca abajo. Vuelve a bajar. Con rodillas a la tierra. Avanzas la otra pierna. Eleva ahora el brazo contrario. El codo a la parte externa. Que la palma de la mano mire el cielo. Empujas y miras lateralmente. Respirando largo y profundo. Muy bien. Volvemos al centro. Apoyamos. Y volvemos de nuevo al perro boca abajo. Vuelve a bajar con rodillas. Apoya los empeines. Y vuelves a bajar con nalgas hacia talones. Muy bien. De nuevo vuelve a empujar con tus manos hacia la tierra. Vamos a avanzar. Y vamos a elevar. Vamos a separar ahí. Los pies. Podéis poneros así, ¿eh? Para que no resbaléis. Muy bien. Y vamos a ir. Deja tus manos en las caderas. Recoge tu ombligo y baja. Bajas ahí. Deja caer el peso de la cabeza. Deja caer el peso de la cabeza. Muy bien. Estira tus piernas. Muy bien. Ves a coger tus tobillos. Lleva una mano a cada tobillo. Deja caer el peso de la cabeza. Llevará las manos de nuevo a tus caderas. Y vuelve a elevar activando el punto del ombligo. Vamos a ir cerrando de a poquito. Y vamos a bajar con el bebé. Vamos ahí. Vamos con los bebés ahí a hacerles un masajito con plumas. Vamos a pintar. Vamos a pintarles, a peinarles con plumitas. Mira, de Sire, ¿vols? ¿Vols venir a veure que porto? Muy bien. Ahí vas pasando la plumita por las partes que sientas que está receptiva. Mira, de Sire, ¿vols venir? Mira. Mira. Mira que tinc. Quina vols tu? Quin color vols? Una. Una. Quina? Quina vols, Sire? Aquesta. Aquesta? Molt bé. Pi. Mira, mira què fem amb la plometa. Jo t'ho dic. Mira, ja veuràs. Mira què farem. Mira. Mira. Pintarem. Vols que et pinti la maneta? O la panxa, aquí. Pintaré la panxa, aquí. Xxt. Ben. Viene aquí. No pasa nada, eh, si no va. A quien se vaya acercando le vamos a hacer todo. Te peino con la plumita. La te la doy. La te la doy. Para. A on vols que et pinti? A on vols? Pintes tu a la mama? La pintes tu? ¿Le agrada? ¿Le gusta? Sí. Cuidado, eh. Devuélvele la pluma. Sí, mira aquí. Que descansi la plumeta aquí. Li diem adeu? Sí. Li diem adeu? La posem aquí? Posa-la amb les altres. No, no, no. Mira, espera, espera, espera. Aquí, molt bé. La mama i la posem aquí. Sí? Li diem adeu a la plometa. Adéu, plometa. Ves a recollir l'altre. Mira. Mira, mira. Mira, mira. Que s'ha adormit una altra vegada. Clar. Ja. 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 Bueno. Bueno, també, com que era molt, molt bé bé, és lo... S'han lletat amb bebès o no? Sí, sí, sí. Si es porten millor o no es porten bé o no? Bueno, fan el que... Si ploren, ploren. Sí, però anem adaptant una miqueta el que va passant, no? Estem sempre al servei d'ells, no? Perquè si tenen gana o ara com ara, no? Que ho ha hagut de... Però normalment ho fem dins la classe, eh? De poder... No, 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 però és que era Sònia perquè li he tant d'acord. Sí, sí. Vale, vale. Doncs això, que el que va passant ho anem... Ho aneu a la casa. A la classe, sí, sí. Sense... Sense passar. No. Bueno, encantada. I que trobeu, a veure si trobeu per allà, no? Per Martorell. Vale. Merci. Merci. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Què? Que has portat l'altra plometa? Anem a guardar-la? Sí? Anem a guardar-la. Ja. Ha marxat la plometa. Adeu, plometa. Adeu. Mira, ara, 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 aquestes marchan, las plumetas marchan a dormir. Muy bien. Y vamos a hacer una cosita contigo y también... Ven aquí. No me sale su nombre. Como... Ay, sí. Vamos a hacer una montaña, Desiree. Vamos a hacer aquí una montaña con cojines. Vamos a hacer una montañita con cojines. Ven, Desiree, haces una montaña. Venga, coge los cojines. Hace una montaña amb cojines. Corre. Toma. Corre, corre. Corre, coge, coge. Corre. Ya. Muy bien. Muy bien. Y vamos a ir pasando... Mira, Desiree, que faig. Sí. Vamos a ir pasando la montaña. Hola. Ya, cuidado que resbala aquí. Que nosotros resbalemos, pero... Y vamos pasando. ¿Vos venía a pasar? Bueno, déjeme. Sí. Sí. Y vamos pasando... No, no te... No, pues sí, no, 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 no. Nada, no quieras. Levántate. Muy bien. Y... Vamos a inhalar. Y vamos a ir hacia el centro. Mira, Desiree, que farem. Inhalem. Cuidado. Dos. Y... Anem enrere, anem enrere, anem enrere. Inhalem profundo. Y... Anem cap al centro. ¡Cómo! Y... Torrem, 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 torrem. Inhalem profundo. Y... Se'n van amb les plometes. Eh, se'n van els cinchins amb les plometes. ¿Vale? Li diem adeu, els cinchins. Els li diem adeu. Vamos al suelo, un momentito. Deja la bolsa, eh. Y vamos a ir con... Con ella. Vamos a bajar. Bajarás con la... Con la espalda en la tierra. Bajas con apoyar la espalda en la tierra. Flexionas las piernas. Muy bien. Y una postura que podemos hacer con ellos... Llegar las rodillas hacia tu pecho. Y una postura que podemos hacer con ellos... Es ponerla aquí. Sí. Mira, desiré, bolsferu. Si separas tus piernas... Ahí, muy bien. Y vas como... Llevando las rodillas hacia aquí. Muy bien. Y vuelves... Ahí, muy bien. Y ahora vas como a darle un besito... Y vas con las rodillas hacia ti. Ahí, muy bien. Inhalas ahí. Exhalas y vamos hacia... Muy bien. Inhalas. Y exhalas y llevas las rodillas hacia el pecho. Vamos nosotras aquí. Mientras ellas hacen este. Y vamos a elevar la pelvis. Recogiendo el mentón. Muy bien. Y exhala y vas bajando vértebra a vértebra... Hasta que toda la columna está en contacto con la tierra. Vamos a hacer ahí varias veces. Inhala profundo. Empuja. Deja tus rodillas separadas a la anchura de las caderas. Y exhalas y bajas. Muy bien. Podemos parar ahí ya un poquito. Te la dejas ahí encima tuyo. Muy bien. Muy bien. Y vas bajando vértebra a vértebra. Inhala, empuja. Recoge mentón. Exhala, vas bajando vértebra a vértebra. Dos veces más. Inhala, empuja. Exhalas, bajas. Y la última vez. Inhala, empuja. Y exhalas y vas bajando. Mira, ahora podemos hacer de ponerla ella encima del pecho. No, así tal como estás. Y la puedes poner encima tuyo así boca abajo. Con las piernecitas. Sí, estira las piernas. Ah, bueno, bien ahí. Y ahora podemos hacer... Oh, qué bonita. Podemos hacer media croqueta hacia un lado. Ahí. Muy bien. Y media croqueta hacia el otro. Aquí. Muy bien. Y vamos haciendo media croqueta a un lado. Muy bien. Espera que pongo la colchoneta esta para que ella no vaya a tocar en el suelo. Y vas hacia el otro lado. Muy bien. Vale. Muy bien. Vamos nosotras. Haces una vez más a cada ladito. Vamos nosotras abajo. Y vamos a abrir los brazos en cruz. Llevas las rodillas hacia el pecho. ¿Desiree Bolsbanía aquí? No. Vamos a dejar caer las rodillas hacia un lado. Lleva tu mano a apoyar la mano sobre las piernas. Para que caiga el peso. Y estira tus piernas paralelas al brazo. Muy bien. Si quieres puedes dejar al bebé aquí al ladito y puedes hacerlo tú. Ahí. Muy bien. Muy bien. Y respiras ahí largo y profundo. Espera que le pondré otra colchoneta aquí que no vaya a caer hacia otro lado. Todas las colchonetas para ti. Muy bien. Vamos a llevar rodillas al pecho. Muy bien. Deja tus piececitos que estén ahí. Ves ahora hacia el otro lado y estira piernas. Igualmente. Paralelas. Dejas caer el peso hacia el otro lado. Llevas los brazos en cruz. Muy bien. Estira las piernas paralelas a tu brazo. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Puedes mirar el cielo o puedes mirar hacia atrás. Como te sientas más cómodo. Muy bien. Y sentimos ahí la respiración. Muy bien. Vamos a volver al centro. Flexionando. A ti te queda el otro lado. Deja caer las rodillas hacia el otro lado. Podemos mover un poquito ahí a la bebé. Ahí. Muy bien. Y que te quedas atrapadita aquí. Muy bien. Astirema y camas. Muy bien. Y respiramos largo y profundo. Muy bien. Y vamos a ir flexionando. Volviendo al centro. Muy bien. Estiras piernas adelante. Y vamos a relajar un poquito. ¿Vale? Te vas a estirar. Te vas a estirar. Muy bien. Dejas tus manos en Savasana. Estiras las piernas. Dejas caer los piececitos hacia los lados. Y ahí. Céntrate en la respiración. Puedes cerrar los ojos si te sientes ahí cómoda. Y siente el peso del cuerpo que va cayendo hacia la tierra. Muy bien. Muy bien. Relajas ahí. Relajas ahí. Y entregas el peso a la tierra. Deja tus palmas de las manos mirando hacia el cielo. Y separa un poquito piernas ahí. Relajas. Hola. Muy bien. Vamos a sentir el movimiento del ombligo. Como con cada inhalación se eleva. Con cada exhalación baja. Como con cada inhalación se eleva. Y con cada exhalación baja. Dos veces más. Inhala profundo. Exhala. Y dejas. Y sueltas. ¡Suela! Última vez. Inhala. Exhala y suelta. Esto es mío. Esto es mío. No, 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 no. Muy bien. No, 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 no. Vamos a tomar tres respiraciones más profundas por la nariz. Exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. ¡Mamá! 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 Y siente la distancia o la proximidad del bebé. Este donde esté y haciendo lo que esté haciendo ahí. Siente cuál es el espacio que estás ocupando tú en la sala. Y la proximidad de tu cuerpo con la del bebé. O la distancia. Muy bien. Y ahí de poquito vamos a ir moviendo deditos de los pies, de las manos. Vas a ir flexionando rodillas. Vas a ir flexionando rodillas. Dejas caer el peso hacia un lado lateralmente. Quédate ahí un momentito. Rueda. Rueda así lateralmente. Muy bien. Siente la respiración en la respiración en la espalda. Siente como si fuese una colchoneta que con la inhalación se llena y con la exhalación se vacía. Muy bien. Muy bien. Y ahí vas encontrando los apoyos para irte incorporándote y sentándote. Vas a subirte lateralmente. Ahí encuentra los apoyos con las manos y los brazos. Y vamos a subir a la postura fácil. Y vamos ahí en circulito a cerrar con unos oms. Se ha quedado con todas las colchonetas. Todas para ti. Que eres la única que has estado hasta el final. Vamos a frotar manitas. Vamos a llevarlas al centro del pecho. Inhala profundo. Eleva. Canta bajando al centro del pecho de nuevo. Dos veces más. Inhala. Una vez más. Inhala. Inhala profundo. Y exhala. Muchas gracias. Gracias.